hola mi gente linda mi gente hermosa una vez más bienvenidos al canal de filósofos 777 les traigo sorpresas sin más sorpresas bueno si ya escucharon los audios del general guau impresionante verdad bueno esta vez vamos a la rama petrolera vamos a hablar un poquito de lo que nos pasó en pdb si ustedes escucharon una vez al bobo de cúcuta decir que junto con los iraníes iban a reactivar la refinería y gritaron a todo pulmón en todos lados vamos con los iraníes a reactivar la refinería vamos otra vez a producir gasolina vamos otra vez señoras y señores les cuento que eso fue un negativo eso fue una emoción de tísico eso fue un fau completo porque la información que tengo de última hora es que pdb sacardón logró prender todo el sistema solo por tres horas solo tres horas lo prendieron y no tuvieron que apagar porque pensaron que iba a explotar esa vaina porque los iraníes no conocen la tecnología americana les quedó grande el camisón eso decía mi señora madre le quedó el camisón de petra le quedó muy grande que son mucho camisón para petra y bueno a estos tipos no les sirvió la información que nos comparten es que venezuela está consumiendo alrededor de 180 mil barriles diarios de gasolina en medio de una crisis económica donde no hay gasolina en venezuela y donde estamos llevando del bulto señoras y señores todos los venezolanos producto de que el bueno de que esta gente no sabe qué hacer les quedó grande la vaina y como les quedó grande la vaina pues entonces estamos llevando como les dije antes todos toditos todos estamos llevando del bulto bien la información contiene algunos detalles técnicos que los voy a compartir eudi girot de dirigente sindical y director ejecutivo de la federación unitaria de trabajadores petroleros de venezuela informó que la refinería de cardón en el estado falcón solamente duró tres horas en operación luego de su activación el domingo pasado por la tarde debido a que le estuvo miedo porque dio la impresión de que iba a explotar la refinería cardón dejó de producir gasolina porque su unidad de reformado se cayó a finales del mes de agosto a través de su cuenta de twitter eudi girot notificó sobre la nueva parada del reformador de la refinería venezolana asegurando que cada vez parece más difícil reactivar la reproducción mínima de gasolina para el país mientras la crisis de suministro se agrava esta no es la primera vez que girot denuncia las condiciones precarias que se está viviendo en las instalaciones de pedevesa en todo el país no sólo a nivel de operatividad sino también en cuanto a las condiciones laborales para todos los trabajadores de la estatal petrolera la semana pasada por vía de la red social twitter denunció que una de las plataformas de almacenamiento de petróleo ubicado en el mar en el estado sucre está en precarias condiciones donde se pueden hundir más de un millón trescientos mil barriles de petróleo pudiendo ocasionar esto una catástrofe ecológica de gran magnitud al que venezuela se haría loco como siempre como lo está advirtiendo trinidad y tobago venezuela consume alrededor de 180 mil barriles diarios de gasolina en medio de una crisis económica medidas fuertes por el vicino en venezuela y pedevesa sólo está suministrando 30 mil barriles diarios de gasolina lo que hace que existan enormes colas para surtir gasolina en todas y cada una de las estaciones de servicio del país necesitamos 180 mil barriles y solamente producimos 30 mil barriles señoras y señores eso está generando protestas en todo el país en caracas en guarenas me han informado que han habido protestas intensamente producto de la gasolina la cosa se menea fuerte y las palabras del general figuera se están haciendo eco en estos momentos más que nunca así que estaríamos próximos a una nueva vicepresidencia estaríamos próximos a un nuevo ministro de la defensa todo esto si no has escuchado los audios los vídeos del general christopher figuera manual christopher figuera le recomiendo que los vean porque hay mucha información si no saben cómo encontrarlos yo aquí en la descripción de este vídeo les voy a dejar los cuatro vídeos de una exposición bastante larga bastante completa pero o sea habla de todo de todo así que atentos con eso si les gusta el trabajo que estamos haciendo regálarnos un like no te cuesta nada y colaborarnos compartiendo este vídeo en todos tus grupos de whatsapp en tus redes sociales en tu facebook en twitter donde pueda comparte este vídeo dale un abrazo rompe costillas un beso rompe cachetes se les quiere mucho mil bendiciones y y y y y y